¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video, al primer video del canal del año. ¡Feliz año nuevo a todos los que van a ver este video! Y que todos su meta se cumplan, ¿ok, Greggs? Todo, todo. Bueno, gente, se vienen cositas interesantes a Free Fire por parte... Si quieres códigos, diamantes y más premios, solo busca en Google más Blastfire y verás la magia. Todo gratis. Por parte de esta nueva actualización, llegan cosas como yo te comento, pues, algo locas. Por ejemplo, la colaboración con Skibit y Toilet. Ya por fin está llegando esta colaboración, es parte de esta próxima nueva actualización. Fíjate algo curioso, que pues en sí, en sí, no ha llegado la actualización. Y en una región ya está llegando el emote, que es parte del Skibit y Toilet. Y bueno, gente, este es el emote que en sí llegó por parte de esta colaboración, como bien te digo y como bien te comento. Ahí vemos, pues, es un emote simple, un emote normal. Y dicen que es por parte de esta colaboración, algo muy loco, sinceramente. Pero bueno, gente, creo que llegó a la región por allá de los japoneses, en esa región, ¿ok? Llegó por esa región. Y bueno, estuvo llegando este épico emote. Solamente tenemos dos cositas por parte de esta colaboración, que va a ser una colaboración muy loca, sinceramente. Por lo que veo va a estar muy, muy loca. Quien hace colaboración de un inodoro con cara, pues Garena Free Fire, ¿verdad? Bueno, este Skibit y Toilet es muy famoso, así que crack. Esto, si bien es súper, súper épico. Próximamente creo que vamos a tener paquetes de skin también, ¿eh? Próximamente creo que vamos a tener paquetitos de skins. Pero bueno, como llegó por parte de esta región, llegó pues de esta manera. Estuvieron regalando el emote por tan solo tres días, ¿ok? Por tan solo tres días estuvieron regalando el emote que vemos aquí en pantalla. Mirenlo, ahí lo vemos, ahí lo vemos, crack. Ahí lo vemos. Bueno, así de esta manera estuvo llegando por parte de esta región. Se pudo reclamar, las personas lo pueden usar. Y el emote lo vas a tener solamente por tres días, gente. Como bien te digo y como bien te comento, esperemos que Garena Free Fire saque más objetos. Porque solamente tenemos dos objetos actualmente por parte de la colaboración. Solamente tenemos dos objetos por parte de esta colaboración. Que es este emote y otro diferente emote que ahorita vamos a ver en pantalla. Pero bueno, gente. ¿De qué trata eso del Skibletodder si es que no lo conoces? Pues es como una miniserie por parte de las redes sociales de YouTube. Creo que por ahí sale, crack. Salió por parte de esto. Es como un... ¿Cómo se llama? Un Crevipasta. Que se une en el inodoro y le sale cara y te puede mugatar. O sea que te va a hacer daño. Bueno, es una serie que salió por parte de YouTube. Si no soy malo, del internet. ¿Ok, crack? Bueno, es un inodoro, como bien te digo. Y que le sale una cabeza. Y ese inodoro se mueve. Y pues busca a sus víctimas. Es un Crevipasta totalmente, mi crack. Es un Crevipasta totalmente. Pero bueno, gente. Otro emote, como bien te digo y como bien te comento. Que llegará por parte de esto del Skibletodder. Es el emote que vemos aquí en pantalla. Miren esto. Miren esto. Este emote está muy loco, sinceramente. Miren lo, miren lo. Ahí sale, pues, en sí. Como bien te digo y como bien te lo comento. De cómo es esto del Skibletodder. Del inodoro Skibletodder. Bueno, ahí lo vemos. Se ve épico, verdad. Se ve épico. Como bien te comento. Solamente tenemos dos emotes. No tenemos nada relacionado a skins por el momento. Ya que llegue la actualización. Pues vamos a ver más cositas. Que estén interesantes de esta épica colaboración. Otra cosita que tenemos también por parte del evento. Del Skibletodder. Pues de la colaboración. Es esto en el Crea Tu Mapa. Lo que tenemos actualmente en el juego. Y bueno, como vemos ahí en pantalla. Pues se ve... Se ven loco. Se ve lo que vemos. Los inodoros con cara. Bueno, si no. Con cabeza, mejor dicho. Inodoros con cabeza. Vemos un inodoro dorado. Y un inodoro blanco. Puede que venga un skin blanco y uno dorado. Vamos a ver cómo pasa. Vamos a ver cómo Arena Free Fire sacara todo. Bueno, cómo sacar un skin de un inodoro. Vamos a ver. Aunque como bien te comento. Esto del Skibletodder no solamente llega con inodoro. Bueno, no trata solamente del inodoro. Bueno, en sí trata de eso. Pero tiene más cosas. Así como una lámpara que se mueve. Bueno, todo lo que está por parte de esta serie de Skibletodder. Pues todo tiene cara. Puede tener cara a una mesa. Puede tener cara a una lámpara. Puede tener cara a animación o algo así. Pues, ¿cómo es que te voy a decir? Una bocina. Puede tener muchas cosas. Esto del Skibletodder trata de muchas, muchas cosas locas que se le ocurrió a su creador. Pero bueno, gente. Vamos a ver si sacan skins. Vamos a ver cuántos skins sacaran por parte de esta colaboración de Skibletodder. Como bien te comento. Lo que tenemos oficial solamente es el emote que vimos al principio. El emote otro del Skibletodder. Y bueno, gente. Y lo que tenemos actualmente en el de este de Crea tu mapa. Que vemos ahí en pantallita. Pero bueno. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece esta colaboración del Skibletodder? Pero bueno. A mí me gustó. Creo que a mí me gustó. Bueno. Habemos más cositas interesantes que llegaran próximamente. Como por ejemplo. El nuevo pase élite. Del mes de marzo. Mi gran. Que se acerca. Un nuevo pase élite. Y bueno. Bueno. Del mes de febrero. De marzo o febrero. Si no estoy mal. Dejen correjo por acá rápidamente. De qué día se trata este pase bulla que vemos aquí en pantalla. Que fue filtrado ya por fin por el Sentimentes. Como bien vemos. Y bueno. Se ve interesante. Se ve interesante. Dice. Es el pase de marzo del 2024. Creo que. Este es el pase de marzo del 2024. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Con eso de que próximamente van a llegar los pases. Ya sin el sistema medida. Está súper épico. Esto grave. Está súper buenardo. Y bueno. Ojalá que mejoren. Ahora sí. Muchísimo los pases. Por lo que veo. Por lo que le van a quitar. El sistema medida. Pues ya van a estar mejor los skins. Que ya. Que ya están muchísimo mejor. Así que ya no vamos a gastar diamantes. Para tener el skin. Más pro del pase. ¿Verdad? Del pase bulla. Bueno gente. Aquí vemos las cositas que va a llegar con este pase de marzo. Que la verdad. Se ven interesantes. Vemos el skin femenino. El skin masculino. Y todos sus diferentes objetos. Que en sí va a tener el pase bulla del mes de marzo. Mi gran. Llega con un emote totalmente épico. Creo que aquí lo vamos a ver ahorita en pantalla. Se ve súper épico el emote. Sinceramente. Es un emote. Pues que se sube. Ay. Vemos el emote. Si no se malo. Sí. Sí. Miren eso. Miren eso. Qué buen emote. Ojalá que fuera un emote con total animación. Como el emote de los carros. O como el emote del fantasma. Estuviera muy buenardo. Porque se viera súper épico. Viéndote saltando con la rana. Se viera súper épico. Pero creo que solamente es un emote. Que se van a usar segundos. Y no tiene animación. Pues cuando estás en partida. Estoy súper épico. Que tuvieras animación. Pero bueno. Vemos el skin masculino. Y creo que el skin femenino. Si no estoy mal. Es lo mismo. Totalmente lo mismo. Así como lo vemos en pantalla. Pero bueno. Nada me gustó tanto. Sinceramente. Pero bueno. Dime tú. Aquí en los comentarios. ¿Qué te parece el pase bulla del mes de marzo? Espero que te haya gustado crack. Y encantado todo lo que vemos aquí en este video. Y bueno gente. Nos vemos. Nos vemos. Para el siguiente video. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Gracias por ver el video.